Cada día va a haber más instalaciones fotovoltaicas en todo el territorio y por tanto más proyectos para instalaciones fotovoltaicas habrá que hacer. Mi labor consiste en diseñar instalaciones fotovoltaicas y eso significa estudio de emplazamientos con potencialidad para una instalación fotovoltaica, lugar, latitud, posible afectación de sombras, estudios de capacidad para ver cuánta potencia se va a poder instalar en ese lugar, diseño de los proyectos, distribución de placas en la superficie, cálculos de producción de energía. Los desplazamientos son inevitables, tenemos que movernos mucho porque antes de hacer cualquier instalación tienes que conocer muy bien el lugar donde se va a realizar. Para poder desarrollar este trabajo hay que tener una base técnica, habría que tener un nivel de ingeniería porque se tocan bastantes temas diferentes desde diseños mecánicos, diseños eléctricos, utilización de herramientas informáticas bastante complejas y por tanto hay que tener una buena base técnica, una ingeniería. Tienes que estar renovando lo que sabes porque constantemente todo aquello con lo que te estás moviendo está modificándose. Tienes que ir estudiando constantemente qué es lo que va apareciendo en el mercado para que tú puedas hacer un proyecto cada vez más próximo a lo óptimo. Pues a una persona que esté sondeando este tema piense que todo este tipo de instalaciones, aunque sean petitas gotas de agua, pues están ayudando a que tengamos un planeta que dure un poquito más. ¡Suscríbete al canal!